Muy buenas noches, bienvenidos a la más completa información que solo la encuentra en CNC Noticias. A continuación veremos los titulares con los hechos más importantes que estaremos desarrollando en la presente emisión. Un menor de edad resultó herido tras balacera registrada en el barrio Jaro Ledea. Disturbios se registran en el barrio Bicentenario por invasión de viviendas que decaron los soldados y policías. Estación de Policía del Sur estará lista en este año. Comunidad de Tablones Espera se les cumpla con la promesa de construir el acueducto regional. Comunidad del Barrio Olímpico recibe respuesta a inquietudes de andenes inconclusos. Candidata a la Cámara, Guillermina Bravo, denuncia falencias en leyes que protegen a la mujer. Y en los deportes, los habitantes de la zona rural de Palmira aseguran que se encuentran sin espacio público para practicar el fútbol. En el municipio de Palmira, un menor de 4 años y otro de 17 resultaron heridos tras quedar en medio de un enfrentamiento armado que tuvo lugar en el barrio Jaro Ledea en la tarde del lunes. Un menor de edad resultó herido en un enfrentamiento registrado en el barrio Jaro Ledea cuando dos hombres en moto abrieron fuego contra una persona que prestaba dinero. Según el reporte de la policía, dos personas resultaron heridas. Una persona comerciante, tenemos la información de que es un señor prestamista, llega a ese sector a realizar alguna actividad personal. Sabemos que es abordada por unos sujetos, hay un intercambio de disparos. Esta persona también reacciona con arma de propiedad. En este intercambio de disparos lo vieren a él y desafortunadamente vieren a un menor que circunda ahí el sector y desafortunadamente pues sale lesionado en la humanidad de este menor. ¿Se sabe más detalles sobre este caso? O sea, de pronto alguna retaliación entre bandas o se sabe que es el caso de un prestamista. O sea, ¿usted maneja esa hipótesis o otra hipótesis? No, estamos verificando precisamente y pues esta desafortunada persona que es la que tiene la información es de verificarnos qué hacen en el sector, cuáles fueron en verdad los móviles y lo único que tenemos es el hacer de un aprobatorio es prácticamente la información que nos puede la comunidad en donde inicialmente nos dice que precisamente esta persona está en ese sector, haciendo una actividad con otras personas y es abordado por unos sujetos que desconocemos si lo que pretendía era hurtarle algún elemento o tomar retaliaciones por una o otra actividad que él ejerce. La situación de inseguridad vuelve a ser latente en el sector noroccidental de la Comuna 1, la cual presentó en los últimos meses una considerable disminución en delitos y homicidios. Las viviendas que dejaron prácticamente abandonadas expolicías y soldados en el barrio Bicentenario poco a poco empezaron a ser habitadas por otras familias. La situación ameritó la intervención de la policía. Varios enfrentamientos se han registrado en este sector. Exclusivo CNC. Por más de dos meses, expolicías fueron reubicados por su seguridad del barrio Centenario. Debido a que estas viviendas se encuentran desocupadas, habitantes del sector cercano de Villa Rosario, Simón Bolívar, Villa Caimitos, se han posesionado de estas casas pidiendo un techo donde vivir, presentándose desde el día de ayer enfrentamientos con la policía. Lo que pasa es que toda la comunidad nos hemos reunido en el día de hoy y en el día de ayer porque lo que pasa es lo siguiente. En estas casas ha habido que ahora día hubo una violación de una niña y como la gente no quiso decir nada se quedó así en Púnel. Las casas se les están robando los baños, los lavaderos, los lavaplatos. Las casas necesitan una persona que las habite. Entonces, toda la comunidad que estamos aquí pagamos arriendo, unos no tienen casa, los otros no tienen a dónde vivir. Gente que ha llegado necesitada realmente. Necesitamos hablar con los dueños o con alguien que los colabore para saber si podemos habitar estas viviendas para que no hagan daño ni para la comunidad ni para nosotros. Hemos hecho una lista, hemos recogido firmas, estamos haciendo todo por lo legal, pero no nos han solucionado nada y necesitamos que por favor alguien nos colabore para saber si podemos habitar las viviendas. No necesitamos las viviendas gratis. Nosotros estamos de acuerdo todas las personas a colaborar con un arriendo, a pagar los servicios. Algunas de las viviendas están habitadas por permiso de los propietarios. Se está realizando un censo poblacional para así tomar las medidas respectivas del delito que están cometiendo de tomar posesión de inmuebles desocupados. Así lo dio a conocer miembros de la policía. En este momento, por llamados de la comunidad, se está haciendo una labor de censo por parte de la Policía Nacional a razón de que recibimos la información de que hay personas que están habitando de forma ilegal las viviendas. Razón que hacemos este control de estas casas son de la caja promotora de vivienda militar. No están asignadas a una persona particular en este momento, sino que por parte del gerente del proyecto, se está esperando una adjudicación de las viviendas para que puedan ser habitadas. Todo proceso legal tiene sus pasos directamente desde la caja promotora de vivienda militar, si van a ser entregadas a personas de la comunidad de escasos recursos o a beneficiarios de la caja promotora. El día de ayer se hicieron cinco capturas por el mismo delito, hechos que se presentaron ayer, y cinco más por el delito de azonada, a razón de que llegamos a hacer el control en las viviendas y en las personas. La comunidad emprendió a lanzar diferentes objetos en contra de la policía por este mismo motivo se procedió a hacer la captura. La policía ha estado al frente de esta situación que se ha venido presentando desde el día de ayer en la evacuación de estas personas que se han posesionado de viviendas que no les pertenecen. En un alto porcentaje está adelantada las obras de construcción de la estación de policía al sur de la ciudad. Se estima que llegarán aproximadamente 100 hombres a incorporarse a la institución en próximos meses. Obra de la construcción de la denominada estación del sur avanzan paso a paso. Este gobierno le entregó a la Policía Nacional el lote del antiguo matadero para que construyéramos allí inicialmente el cuartel del sur de la policía, la subestación de policía de Palmira, porque lo que existe hoy es el distrito de Palmira, de la policía. Por lo tanto, esta edificación va a entrar indudablemente a fortalecer la seguridad en la ciudad. Hicimos gestión para que se construyera aquí este cuartel del sur, esta subestación del sur, y ya pues, como ustedes ven, en el mes de mayo, principio de junio, nos entregan este cuartel totalmente dotado de la Policía Nacional. Y quiero decirle a los palmiranos que vamos muy bien, va muy adelantada la hora del Comando Sur, está ubicada donde era el antiguo matadero de Palmira. Los ciudadanos pueden pasar y observar esta infraestructura como va adelantada. Esperamos que antes de que finalice el año ya estemos trabajando en ese nuevo Comando Sur. Con la construcción de esta estación estaría llegando más pie de fuerza a la ciudad para incrementar la seguridad. Hemos sido informados de que en el mes de marzo nos van a llegar más de 100 hombres que operarán las 63 motos y las 22 camionetas que estamos también de igual manera esperando a finales de febrero a principio de marzo. Nosotros semanalmente nos estamos comunicando con el fondo rotatorio de la Policía y ellos nos están manifestando que en este momento se encuentran estos vehículos en acondicionamiento. Estamos pues muy satisfechos también de que vamos a poder lograr el aumento de los 25 a 40 cuadrantes para Policía y Vigilancia que estamos trabajando para que haya una mayor operatividad una mayor reacción. El comando de la 47 con 28 será la sede administrativa y el nuevo, el del sur, será la sede operativa de la Policía Nacional en el municipio de Palmira. Este jueves la Universidad Pontificia Bolivariana efectuará un foro con los aspirantes al Congreso de la República. Temas relacionados con educación, salud y seguridad serán abordados por los estudiantes de la Facultad de Derecho. Con un evento académico, los estudiantes de Derecho y la Universidad Pontificia Bolivariana han convocado a los candidatos a Cámara y Senado por Palmira a un foro donde abordarán varias temáticas. La idea es aprovechar el espacio para generar opinión pública con los candidatos a la Cámara, al Senado, precisamente de Palmira. Queremos que los estudiantes, la comunidad académica y el público en general puedan participar, conocer cuáles son las propuestas de los candidatos acerca de unas temáticas que hemos escogido como salud, educación, economía, proyección social, en fin, que es muy importante para esta época uno tener elementos de juicio para saber ejercer bien el derecho al voto y sobre todo ir creando esa cultura de conciencia ciudadana porque a veces el abstencionismo pasa factura también en los procesos electorales y el perfil bolivariano precisamente de la universidad es velar por los valores patrios, cívicos, crear ese sentido también de conciencia de ciudadanos. A veces nos quejamos de las problemáticas pero cuando nos toca decidir y aportar también con nuestra decisión pues hacemos como caso omiso a esa responsabilidad como ciudadano. Hasta el momento todos los candidatos palmiranos han confirmado su asistencia pues consideran que estos eventos académicos son vitales en la perfilación de propuestas. Por otra parte, CNS Noticias hace una semana dio a conocer una queja de la comunidad del Barrio Olímpico donde se hacía el llamado para la terminación de unas obras que se habían dejado a medias. A continuación, la respuesta del ente encargado. Hace una semana aproximadamente habitantes del Barrio Olímpico hicieron una petición especial por medio de CNS Noticias acerca de unas obras que se quedaron iniciadas en los senderos peatonales. Buscamos al secretario de Infraestructura y esta fue su respuesta. Los andenes se iniciaron con el director anterior, el arquitecto Diego Amaya, si me da la vida. Diego Amaya y la verdad es que no se continuaron. El funcionario indicó además que al igual que el Barrio Olímpico, otros barrios se verán beneficiados con obras aprobadas en el presupuesto participativo. La comunidad del corregimiento de tablones y zonas cercanas están a la espera de poder gozar de agua de mejor calidad gracias a la construcción del acueducto regional cuya obra empezará en próximos meses. En una reunión efectuada ante líderes de la parte alta de la ciudad y la Secretaría de Vivienda se dieron buenas noticias para esta comunidad en cuestión de acueducto y alcantarillado. Proyecto de agua potable para los corregimientos de Tienda Nueva, La Bolsa, La Cascada y La Pampa. Pues decirle a todos ustedes que el pasado 24 de enero en Alcaldía, el noveno piso con el nombre de la autora Wendy Almenta, Secretaria de Desarrollo y Vivienda se convocó a una reunión donde asistieron todos los presidentes de juntas, presidentes de las asociaciones del acueducto. Decirles pues que en esta reunión hubo ya una luz verde para que inicie la segunda etapa del acueducto en estas regiones. Pues muy contentos. Se estima que en dos o tres meses llegue el agua potable a toda esta comunidad. Es un hecho, ya se firmó los documentos, ya inició la segunda etapa que es de los tanques del acueducto de aquí regional a las viviendas. Ya inicia pues esta fase última para contar con esta agua, con este líquido tan importante para nuestras comunidades. Es la etapa final del proyecto que llevará agua potable a toda la comunidad de la parte alta del municipio de Palmira. La candidata al Senado por el movimiento Mira, Rubi Tavares, explicó cuáles son las propuestas que tiene para liderar desde el Congreso. La candidata Rubi Tavares del partido Mira, candidata al Senado, expone algunas de sus propuestas para llegar al Congreso. Trataremos y haremos todo el esfuerzo para jalonar recursos para nuestra comarca Vallecaucana. Sin duda, hay muchos problemas que dependen y necesitan esos recursos económicos para sacar adelante esos proyectos. Estaremos trabajando por la seguridad alimentaria y por recuperar la vocación agrícola que tiene Colombia. No es justo que todo lo que consumamos sea o tenga una procedencia del exterior cuando aquí tenemos una tierra que ha producido con calidad y cantidad. Estaremos trabajando en torno a la salud porque esa tutela en el momento en que quedó condicionada como una herramienta que teníamos los pacientes, los usuarios del servicio de salud para ser atendidos prácticamente quedó condicionada al impacto fiscal si hay o no los recursos. No es justo que para acceder al primer empleo nuestros jóvenes tengan que presentar su libreta militar esperando tener los recursos para obtener la libreta o irse a prestar el servicio militar se vuelven remisos y se envejecen. Que ese servicio militar tampoco debe ser obligatorio. El servicio militar debe ser profesional, debe ser voluntario como una profesión bien remunerada estaremos trabajando en torno a la mujer pese a que hay leyes que sin duda han dignificado nos han ubicado en un lugar importante sabemos que muchas están todavía en el papel y hay que vivificarlas llevarlas a la práctica y hacer que se nos reconozca con las valías con lo que nosotros representamos socialmente. Así lo ha hecho a conocer a todos los seguidores del partido Mira para que este 9 de marzo la acompañen en su candidatura al Senado. El próximo sábado las personas mayores de 100 años recibirán un homenaje especial en el marco de las festividades de la Iglesia Catedral. A la fecha hay 7 personas inscritas. Este 15 de febrero en la conmemoración del centenario de la Catedral los abuelos de más de 100 años tendrán un homenaje especial. Ahora vamos a tener también un compartir con los viejos y las viejitas que tienen ya 100 años el 16 de febrero vamos a hacerles un homenaje como contemporáneos de la Catedral que comparten con la Catedral los 100 años son viejitos que ya tienen 102, 103, 104 años y que realmente son muy significativos es como el toque humano de esta celebración llamarlos a ellos a la Catedral y hacerles un homenaje para sentir lo bello del tiempo que va transcurriendo y de la historia que se va haciendo. La Catedral ha hecho mucho como edificio acogiendo a tanta gente durante estos 100 años. Los actos culminarán el 26 de febrero con una misa presidida por el nuncio apostólico para Colombia. Reforzar las leyes que favorecen a la mujer y contextualizarlas a una realidad latente es la propuesta principal de la candidata a la Cámara Guillermina Bravo. Las leyes en favor de la mujer es un tema que la candidata a la Cámara Guillermina Bravo trabaja para que se cumpla y no se produzcan fallos incoherentes como los que ella ha tenido que conocer. Preocupa mucho saber cómo mujeres cuyos esposos o compañeros han sido violentadas han sido inclusive que les han propinado puñaladas algunos jueces y fiscales pues le han dado como condena al compañero o al esposo la casa por cárcel y consideramos que esto es un atentado contra la integridad física de la mujer queremos que la justicia las apoye porque tengo un caso de una señora que el esposo le propinó una puñalada le dieron casa por cárcel y a ella nunca le dijeron que tenía derecho a un abogado de oficio y trataban de decirle convencerla en el mismo tribunal de que por qué no conciliar sabiendo que en las leyes se ha dicho que no es posible cuando hay violencia intrafamiliar una conciliación sino que ya es un un delito que debe la persona pagar por lo que ha hecho de tal manera que esa ha sido nuestra lucha hemos en el congreso de la república aportado leyes en favor de la mujer fui diputada del departamento del valle del cauca en el periodo 2008-2011 y trabajé la ordenanza 282 del 2010 sobre la equidad e igualdad de oportunidades para la mujer indicó además que hace falta que las leyes para la mujer sean socializadas en especial el tema de la ley de sustitución de tierra donde la mujer juega un papel especial se le dé a la mujer cabeza de familia lo que les corresponde por haber sido desplazadas que cuando el esposo tenga otro hogar y la mujer haya hecho un trabajo haya aportado a la economía familiar no quede por fuera sino que por el contrario pues quede inmersa en la restitución que le van a dar al esposo a ella también porque ella aportó para que ese terruño fuera avanzándose fuera desarrollando económicamente Guillermina Bravo aspira a la Cámara de Representantes por el Movimiento Mira a continuación los indicadores económicos aquí en CNC Noticias para que sus indicadores no sean negativos pague sus impuestos ¡Gracias! Una pausa para comerciales ya regresamos con más información Navilla Navilla Dulce Navilla Muchos premios y sorpresas ven a Navilla Celebra desde ya Navidad con Brilla porque el barrio en el que más usuarios utilicen su cupo antes del 8 de diciembre ganará la gran novena Brilla además participa en el sorteo de una moto Honda llámanos El más grande evento deportivo del año en Colombia tiene como sede a Santiago de Cali Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista Cali 2014 26 de febrero al 2 de marzo en el velódromo Alcides Nieto Patiño los más grandes del ciclismo ante la mejor afición ciclística del mundo adquiera sus boletos en www.colboletos.com o en el call center 661-1111 Clínica Bella Sonrisa es verse bien sentirse bien gracias a profesionales altamente calificados que te brindan el mejor servicio en salud y estética oral anestesia electrónica sin dolor diseño de sonrisa cámara infraral y radiovisógrafo aclaramiento dental con tecnología LED endodoncia con exactitud digital ortodoncia y todas las especialidades en Clínica Bella Sonrisa es verse bien tienda de blusas luz marina alta costura que quieres vestirte o lucirte elige lucirte con las finas blusas en lino sedas o chifón diseñadas y confeccionadas con finos detalles nos especializamos en blusas caladas y bordadas luz marina alta costura prendas para lucir www.luzmarinaaltacostura.com espacio vital spot un sitio ideal para relajar armonizar y embellecer tu cuerpo mente y espíritu en espacio vital spot encuentra terapias faciales y corporales terapias alternativas espacio vital rosa niñas espacio vital spot para parejas espacio vital spot porque tú lo mereces porque los niños son un santo en flor deje su educación en las manos de las hermanitas de la Anunciación y este es un servicio social la compañía multinacional americana nueva en colombia busca emprendedores asesores y vendedores para ganar aproximadamente 500 mil pesos semanales los interesados pueden presentarse el día miércoles 12 de febrero a las 7 de la noche en la Cámara de Comercio de Palmira ubicada en la calle 28 número 3015 mayores informes al 318-557-8713 y al 312-877-2784 el estado del tiempo también es noticia en CNC Palmira Música gracias por continuar en ese noticias y en nuestra sección de imaginarios culturales hoy le entendemos la historia del barrio fray luis amigo con nuestra compañera carolina mojica hoy los imaginarios en el barrio fray luis amigo ellos comprenden la comuna número 3 del municipio de palmira con un aproximado de 1.400 habitantes los invito a que me acompañen a conocer los imaginarios si yo llegué aquí como de nueve años y tengo 84 años tengo 84 años en este año lo cumplirlo son cumplir 83 gente 84 años en esa época estoy viviendo aquí en esto no había agua no había luz había un río que pasaba por allá por donde el colegio y allá alzamos agua para para lavar platos y todo y teníamos que ir a traer agua allá donde es la bomba palmira en un balde tenemos ese balde aquí con un rodete aquí y siempre tenemos que ir a traer esa agua por allá después donde dejaron están quitamos eso de llevar agua y entonces nos llevaron cerca de donde la galería satélite allá había un pusieron una esta de agua para sacar que recogieran el agua la gente y allá tenemos que ir pero hay menos que esperar porque a una señora tan jodida que se hacía aquí y nosotros con los baldes aquí esperando que ella que ella nos dejará recoger el agua o sea que llegó una señora y y dijimos mi abuelita y mi abuelita se fue se fue con nosotros esperando cuando llegamos cuando la señora que estaba allí y no se quitaba y ahí llegó mi abuela la cama y la empujó por allá en principio vamos a recoger el agua cómo el barrio ahora el barrio están distintísimo el fray luis amigo cuenta aproximadamente con 250 viviendas distribuidas en nueve manzanas entre la calle 41 a la 42 entre la carrera 41 a la 50 ubicada en la parte occidental de palmira sólo un andén divide a lo que es fray luis amigo con el prado por eso más adelante vamos a conocer toda la historia que tiene que ver con este el barrio fray luis amigo no pues la historia es que el barrio aquí se fue construyendo por autoconstrucción no porque cuando hasta donde yo tengo uso de razón habían pocas casas las casas eran contaditas por ahí unas unas cinco casas habían en el sector y las primeras personas que llegaron a habitar el barrio fueron doña eva hernández don inocencio tenorio mi mamá que se llamaba maría cecilia molina los los gonzález un señor célimo gonzález y un señor pascual que tenía unos unos bestias unas vacas también había una propiedad de un señor ananías que él tenía una venta de combustible que era petróleo en la galería central centro de diagnóstico automotor de llano grande somos un organismo inspección para la revisión adecuada y eficaz para su motocicleta nuestros equipos de última tecnología permiten un resultado rápido y contundente en la revisión técnico mecánica además estamos ubicados en un punto central para su comodidad en tiempo y distancia centro de diagnóstico automotor de llano grande revisión rapidez calidad en un solo lugar lujo glamour y exclusividad en anarramos siempre con amor vístete con las últimas tendencias en moda y joyería mantén siempre actualizada con nuestros productos elaborados con insumos de alta calidad de las nacionales y extranjeras exportadas desde italia casa de modas y boutique anarramos comunícate al 3 17 6 48 00 92 lujo glamour y exclusividad en anarramos siempre con amor a la secretaria de educación ningún rector tiene derecho a negar un cupo teniendo la institución ningún rector puede cobrar valores que no estén contemplados en la resolución de gratuidad ningún rector tiene el derecho a tratar mal a ningún padre de familia de igual manera los cambios de uniforme deben de estar avalados por la secretaría de educación municipal denunciamos toda clase de anomalías ante la secretaría de educación y ante la personería no nos quedemos callados porque así estamos permitiendo que sucesivamente se siga atropellando a los padres de familia palmirán en palmira una gran universidad universidad pontificia bolivariana pregrados posgrados formación continua centros y servicios inscripciones abiertas matrículate ya universidad pontificia bolivariana seccional palmira teléfono dos setenta y cinco noventa y tres setenta triple w punto upd punto edu punto com slash palmira recrear palmira es más parque del azúcar el más completo aquaparque con kioscos para la realización de eventos sociales y empresariales amplias zonas deportivas y atención especializada recrear palmira es más recreación dirigida con más de 20 años de experiencia en animación lúdica y sociocultural un equipo de trabajo ampliamente calificado déjate llevar por la diversión porque en recrear palmira la recreación es con sentido humano bienvenidos a la información nacional les contamos que en tumaco la policía nacional logró la captura de un presunto integrante de la columna móvil daniel aldana de las farc alias emilio al momento de la captura portaba un revólver con sus respectivas municiones en el desarrollo de la estrategia intervención integral contra el terrorismo se logra la captura en las últimas horas de un presunto integrante de la red de apoyo al terrorismo de la columna móvil daniel aldana de las farc en tumaco en el barrio los ángeles personal de la unidad especial de investigación criminal tumaco desarrollaron la operación poseidón donde se logra la captura de alias emilio de 22 años de edad a quien se le incautó un revólver calibre 38 con seis cartuchos para el mismo según labores investigativas alias emilio venía delinquiendo como sicario activo de la red de apoyo al terrorismo de la columna móvil daniel aldana de las farc en el perímetro urbano del municipio de tumaco ese sujeto se desplazaba sobre el barrio los ángeles llevando consigo el material incautado para facilitar la comisión de delitos que se le atribuyen a la red de las farc en tumaco el capturado y los elementos fueron dejados a disposición de la fiscalía de turno de tumaco por los delitos de fabricación tráfico porte o tenencia de armas de fuego asesorios o municiones en un vídeo que registrado un robo a una boutique en la ciudad de cartagena el hurto duró aproximadamente una hora donde el delincuente se llevó más de dos millones de pesos y tuvo tiempo hasta para medirse ropa un descarado y selectivo ladrón quedó registrado infraganti en el vídeo de la cámara de seguridad de un almacén de ropa en amberes el fashionista delincuente no se conformó con los cerca de dos millones en efectivo que hurtó de la caja registradora del lugar sino que se tomó una hora para escoger detenidamente las prendas de moda que quería llevarse luego de realizada esta tarea increíblemente el bandido opta por orinar encima de las prendas que desechó el hombre habría logrado entrar al almacén el castillo de la moda en amberes muy cerca al caj de maria auxiliadora tras retirar una lámina de ternil del techo y se habría marchado a las 5 de la mañana con dos pesadas bolsas de basura a pie del lugar en total el hombre se habría llevado un botín cercano a los 20 millones de pesos pausa para comerciales ya regresamos con toda la información deportiva en cnc noticias con oscar sanz recrear palmira es más parque del azúcar el más completo aquaparque con kioscos para la realización de eventos sociales y empresariales amplias zonas deportivas y atención especializada recrear palmira es más recreación dirigida con más de 20 años de experiencia en animación lúdica y sociocultural un equipo de trabajo ampliamente calificado déjate llevar por la diversión porque en recrear palmira la recreación es con sentido humano naces cosas de tu niñez disfrutas con tu familia en los momentos difíciles que se presenten en la vida usted puede contar con nosotros funeraria palomino salas de pensionas y pensionados del seguro social carrera 28 número 40 38 teléfono 272 80 46 funeraria palomino desde 1934 al servicio de los pandilleros navilla navilla dulce navilla muchos premios y sorpresas ven a navilla celebra desde ya navidad con brilla porque el barrio en el que más usuarios utilicen su cupo antes del 8 de diciembre ganará la gran novena brilla además participa en el sorteo de una moto onda llámanos no te quedes solamente en ilusiones viendo pasar los sueños frente a ti proyectate no puedes lograr mil gana Global TV, Discovery Channel y participar por espectaculares premios. Hola, ¿qué tal? ¿San ustedes? Bienvenidos a la información deportiva aquí en CNS Noticias. Los habitantes de la zona rural de Palmira aseguran que se encuentran sin espacio público para practicar el fútbol. Los habitantes del corregimiento de Tienda Nueva, amantes del deporte, se encuentran en una encrucijada. Pues la cancha de fútbol de la región no es un espacio público, pues pertenece a un ingenio azucarero de la zona y por ende no se le pueden hacer mejoras a la cancha como una gradería a un camerino. Hay muchos corregimientos que en estos momentos no tienen ni siquiera una cancha de fútbol. Aquí está esta cancha y esta cancha es de San José, no es ni siquiera de Tienda Nueva. Tenemos una comunidad donde, haga de cuenta, el 80% le gusta el deporte y no nos apoya, no nos ayuda. No tenemos ni cancha de fútbol, no le digo, como Tienda Nueva, como Tablones, tampoco, no hay ni cancha ni donde jugar. El día que San José diga no me juegan más, la gente tiene que ir en la carretera porque más que más podemos hacer. Igualmente es el caso del corregimiento de Tablones, donde la cancha de fútbol pertenece a otro ingenio. Se espera que pronto se solucionen espacios públicos para los habitantes de la zona rural de la ciudad. De otra parte, 16 goles se anotaron en la cuarta fecha de la Liga Postobón. A continuación les presentamos los tradicionales 5 mejores tantos que se convirtieron. El quinto mejor gol de la jornada lo convirtió Oscar Rodas del Envigado, quien recibe un pase en el área y entre varios defensas remata fuerte la portería. El número 4 es para Dayron Moreno de Millonarios, quien abrió la cuenta para los embajadores en el Estadio El Campín de Bogotá, con una buena definición a un costado del pórtico del Atlético Nacional. El tercero se lo damos a José Pepe Moreno de la Equidad Seguros, quien en una acción de contragolpe le gana el duelo al arquero, marcando de paso la primera tripleta del año en el fútbol colombiano. El segundo lo hizo John Freddy Sea, el defensa del Deportivo Pasto en una buena maniobra individual, llevado a los saqueros petroleros y con pierna surda remata un ángulo imposible para el arquero Jorge Enríquez. Y el mejor gol que se convirtió en la cuarta fecha de la Liga Postobón, lo anotó una vez más Edwin Cardona del Atlético Nacional, de tiro libre, embocándola a un ángulo de la portería de Millonarios. Atención porque ya se confirmó cuál será el segundo uniforme de la selección colombiana de fútbol. Por otra parte, Santiago Giraldo ascendió 14 posiciones en el ranking mundial de la ATP. Todo esto y mucho más lo veremos en nuestro Panorama Deportivo. El uniforme rojo está confirmado como el nuevo indumentario de la selección colombiana. Este uniforme se ha presentado el día 5 de marzo, partido de la fecha FIFA. Esa indumentaria recordaría el mundial que vivió la tricolor en el Mundial de Italia 90. El tenista Santiago Giraldo es el colombiano mejor ranqueado de la clasificación de la ATP. El resaladense ascendió 14 posiciones y es ahora 57, gracias a su buena participación en el ATP 250 de Viña del Mar, torneo en el que llegó a las semifinales. Una vez más, la delegación de Jamaica participará en los Juegos Olímpicos de invierno. El país centroamericano, donde se ve mucho verano, participó por primera vez en 1988 en los Juegos de Calgary, Canadá, en la disciplina del Buzzley, donde finalizaron infortunadamente en un accidente. El mérito de los jamaiquinos los motivó para realizar una película unos años después. Y con esa información del resumen deportivo, de momento culminamos con nuestra sección de deportes. Cuando volvamos a la siguiente pausa para comerciales, espere ya la parte final de esta emisión de CNC Palmira. Restaurante vegetariano y antojitos maná. Alimentación sana, rica, deliciosa y balanceada. Comidas rápidas, platos a la carta, comida casera natural. Se atiende a eventos sociales, familiares y empresariales. Abierto de lunes a domingo. En sazón y sabor, restaurante vegetariano y antojitos maná. Calle 32, número 2649. Teléfono 272-2671. 316-872-2324. Servicio a domicilio. CNC, el canal de nuestra gente. Y así vamos llegando al final de nuestra emisión con los hechos más importantes del día. Un menor de edad resultó herido tras balacera registrada en el barrio Jaro Lede. Disturbios se registran en el barrio Bicentenario por invasión de viviendas que dejaron los soldados y policías. Estación de policía del sur estará lista en este año. Comunidad de Tablones Espera se les cumpla con la promesa de construir el acueducto regional. Comunidad del Barrio Olímpico recibe respuesta a inquietudes de andenes inconclusos. Candidata a la Cámara, Guillermina Bravo, denuncia falencias en leyes que protegen a la mujer. Y en los deportes, los habitantes de la zona rural de Palmira aseguran que se encuentran sin espacio público para practicar el fútbol. Hemos llegado al final de nuestra emisión. Recuerde que puede sintonizar CNC Noticias en el Canal 2. También ustedes pueden ver nuestra señal en cualquier lugar del mundo a través de nuestro portal www.masificar.com. Hasta pronto y buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias!